Señor Herrera, ¿piense usted que la firma de los convenios como los realizados recientemente con los hospitales privados de la Orden de San Juan de Dios en Burgos y en León contribuyen a solucionar los problemas de la sanidad pública en Castilla y León? Para contestar el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Fernández, el objetivo de estos dos convenios es doble. Primero, mejorar los resultados del conjunto de la sanidad pública. Segundo, dar estabilidad a dos centros sanitarios sin ánimo de lucro muy apreciados por los ciudadanos tanto en León como en Burgos. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Pues terrible su respuesta, señor Herrera. Le ha faltado decir adiós rogando y la sanidad privatizando. Si usted no se ha enterado que el Partido Popular está menoscabando a marcha martillo la sanidad pública como consecuencia de los recortes y privatizaciones que están perpetrando, y, según usted, la solución para la sanidad pública es continuar privatizándola, sin duda, esta es una de las respuestas más lamentables que me ha preferido en toda esta asignadura en las Cortes de Castilla y León. Está claro que aquí el nudo gordiano de esta cuestión es el concepto que tienen ustedes de la sanidad. Ustedes la entienden como un negocio, como así me acaba de manifestar, y nosotros creemos que la sanidad pública es un derecho que debería garantizarse desde la Administración Pública. Y la rúbrica de convenios como la que ustedes han suscrito con los hospitales de la Orden de San Juan de Dios privados en Burgos y en León lo que hacen es dar un paso más, ahondar en esa deleteria privatización que ustedes están realizando en Castilla y León de la sanidad, fruto de su noción mercantilista y neoliberal de la sanidad. Y esta privatización lo que está provocando es un profundo y alarmante deterioro de la sanidad pública en esta comunidad autónoma, que a día de hoy se mantiene a flote únicamente gracias a la estelcha labor de las y los profesionales sanitarios, que además tienen que soportar la calamitosa gestión del consejero del íncrito Sáenz Aguado, que ha devenido en una suerte de Nerón que está incendiando por doquier la sanidad pública en esta comunidad autónoma. Y todo esto con su connivencia y con su adquiescencia, señor Herrera. Usted que se ha convertido en una suerte de triste remedio de Paco Martínez Soria, ese donerre que erre empecinado, empeñado en destrozar la sanidad pública en Castilla y León, permitiendo los desmanes y desatinos del consejero de Sanidad. Porque a nosotros nos parece injustificable que se vayan a destinar al año 16 millones de euros de dinero público a dos hospitales privados, cuando a día de hoy los pacientes de cáncer del Bierzo, de Palencia, de Soria, de Segovia y de Ávila tienen que recorrer centenares de kilómetros en condiciones muy precarias para recibir su tratamiento, porque en su comarca y en sus provincias carecen de aceleradores lineales. Y nos parece escandaloso que para ustedes no haya dinero para los aceleradores lineares, pero sí que existan 65 millones de euros, 65 millones de euros de dinero público que se van a dar en los próximos cuatro años a estos hospitales privados, cuando, por ejemplo, y también en Castilla y León, la sanidad rural está languideciendo, está muriéndose, ahogada por la carencia de medios personales y materiales, cuando un día sí y otro día también nos desayunamos con noticias lacerantes como esta. El Centro de Salud de Armunia encuadra con solo cuatro médicos disponibles para 13.000 pacientes. La sanidad colapsa en Astorga con tres médicos para atender 94 pueblos en pleno puente. Sin duda, una sanidad rural que es la que está sufriendo con mayor crudeza las políticas de recortes de su gobierno del Partido Popular, que se ha ensañado de forma singular con la atención primaria, con los centros de salud y con los profesionales que se desempeñan en el medio rural. Y consideramos que es una vergüenza que ustedes profundicen en esa privatización de la sanidad con convenios como estos, que son un paso más en los conciertos con entidades privadas. Por cierto, conciertos que se han demostrado ineficientes para el objeto que ustedes los justificaban, que era reducir las listas de espera. Porque a día de hoy en Castilla y León hay 25.917 personas esperando a realizarse una operación quirúrgica, 2.314 más que en el anterior trimestre. Pero es que a día de hoy hay 129.391 personas esperando consultas de especialista y 18.864 que esperan pruebas diagnósticas. Para mejorar las listas de espera, inviertas en sanidad pública y no en sanidad privada. Y nos parece intolerable que ustedes vayan a destinar una ingente cantidad de dinero público a hospitales privados para que estos incrementen su plantilla, cuando en Castilla y León la sanidad pública sufren gravísimo y enorme problema de falta de profesionales, de carencia de especialistas en todas las áreas. Y, por último, ustedes sellan este tipo de acuerdos a tan solo cinco meses de las elecciones por lo que pueda pasar para dejarlo todo atado y bien atado, como decía el infausto dictador, que ahora parece volver a estar en boga en las filas de la bancada popular. Y, ante todo eso, nosotros seguiremos diciendo que la sanidad no es un negocio, que la sanidad es un derecho, que la sanidad no se vende, que la sanidad se defiende para lograr que en Castilla y León las personas por fin sean lo primero. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a informar al señor procurador. Mire, la colaboración entre el sistema público de salud y estos dos hospitales a los que se refiere su pregunta es muy antigua. Es decir, de hecho, procede de los tiempos del insalud. En el caso concreto de León, de 1975, usted todavía no había nacido, y en Burgos desde el año 1989. Por ello, precisamente por ello, usted debería saber que se trata de centros muy arraigados, muy apreciados, por eso que a usted tanto le gusta decir, por la gente, y hasta el punto de que cuando su continuidad ha peligrado, y ha peligrado en varias ocasiones, ha habido importantísimas movilizaciones ciudadanas en su defensa y se ha exigido una solución a la Junta. Pues bien, la solución es la de la vinculación. La fórmula de vinculación de centros privados sin ánimo de lucro a la red pública, además de, como sabe su señoría, ser plenamente legal, tiene numerosos precedentes en otras comunidades de distinto signo, Cataluña, Andalucía y Baleares. Además, mire qué casualidad, esa fórmula ha contado en esta Cámara con el apoyo expreso del Grupo Podemos de Castilla y León. Es verdad que viene contemplada previamente a que ustedes existieran como grupo político aquí por nuestra Ley de Ordenación del Sistema de Salud, que ya permitía desde su origen la vinculación de centros privados con carácter general a la red asistencial pública. En ese momento, como le digo, no existía Podemos, pero en el año 2017 sí existía Podemos y a través de la Ley de Medidas aprobada ese año restringimos la posibilidad de vinculación exclusivamente a los centros sanitarios privados sin ánimo de lucro. Y mire qué casualidad, el Grupo Socialista votó en contra, el Grupo Podemos votó a favor, usted se gustó a favor y, por tanto, esta vinculación se ha realizado gracias también a su apoyo. Mire, el vínculo con la red pública va a mejorar los sistemas del sistema porque estamos hablando, en primer lugar, de una asistencia de calidad. Usted lo sabe y, si no pregunte, en León, especialmente el centro de León, es uno de los seis de España que tiene el sello de excelencia FQM500+. Es complementaria a la pública porque, frente a lo que su señoría dice, los servicios que se vinculan se centran, sobre todo, en la atención a crónicos, geriatría y paliativos y, en mucha menor medida, en procedimientos quirúrgicos como cataratas, hernias y varices. De esta manera, complementan, como ya venían, por otro lado, haciendo los servicios del sistema, permitiendo a los hospitales públicos centrarse en los procesos más complejos y graves. Es económica porque, en todo caso, la aportación, al tratarse de una vinculación, debe sujetarse a la aplicación de los precios públicos de la gerencia de salud y está adaptada a nuestra planificación. Y, mire, yo le vuelvo a desmentir, sobre esto hemos hablado en bastantes ocasiones, este vínculo ni va a suponer una restricción en el esfuerzo inversor de la comunidad. Castilla y León dedica a la inversión en lo público más esfuerzo que la media, 2% de nuestro gasto sanitario total frente al 1,4% de la media y tampoco supone privatización. Release los datos que aporta la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública y verá cómo esta es la segunda comunidad con menor porcentaje. Mientras tanto, ustedes, que están gobernando en este momento en Castilla-La Mancha, con el Gobierno de Podemos, piense y estudie bien lo que están haciendo en el Hospital de Toledo. Muchas gracias.